Detenidos presunto ladrón de vehículos lo que es en la ciudad de Durango es tenía asolada ya lo que es la zona centro y diferentes puntos de esta ciudad capital es a través de la Fiscalía General del Estado que a través de elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación adscritos al grupo de robos que hacen la detención de quien responde al nombre de José Manuel Hernández Salas de 32 años con domicilio en esta ciudad capital por el delito de robo de vehículo en flagrancia el primero de los casos el día 26 de agosto del presente año cuando presuntamente logra brotar una camioneta de la marca Nissan modelo 97 estaquitas color blanca con placas de discusión del Estado de Durango la cual se encontraba estacionada en el boulevard Francisco Villa esta camioneta perteneciente a una empresa transportadora misma que fue localizada al interior de una cochera de un domicilio ubicado en lo que es en calle Adrián Valles de la colonia Diana Laura asimismo el día 2 de septiembre en lo que es en calle Faisán de Freccionamiento Silvestre Revueltas presuntamente se apodera de lo que es una motocicleta itálica modelo 2013 color negra localizada en la caja de la camioneta antes mencionada y por último el primero de septiembre logra presuntamente hurtar una camioneta de la marca Nissan también estaquitas pero esta del modelo 91 color blanco estacionada sobre Pino Suárez y Alamedas de la zona centro aquí en Durango misma que fue posteriormente fue localizada abandonada lo que es en la colonia Diana Laura por lo que gracias a las indagatorias correspondientes bueno pues se hace la captura del presunto delincuente en una de las calles de la colonia antes mencionada y bueno pues esta persona fue puesta a disposición de la autoridad especializada en la materia a la vida y y y y y y Gracias.